Me llores un cuarto gritándome, no tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? Vas a hacerlo a vivir Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal Si se tomen mi carne los lobos, no podré robarle la mitad Dios es encargado en un mostrador, va para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír Y tal vez despede demasiado, quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno, es posible que me quieras ir Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido, y en la cárcel tuve que acabar La fianza lo pagó un amigo, las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí, y no quiero salir Ya no paso frío y soy feliz, mi celda da el jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien